¿Cómo te podré olvidar? Ahora que tú de mí te has marchado Sé muy bien que te fallé Que nuestra historia se ha terminado El tiempo aquí no pasa Estoy perdiéndote ¿Cómo dejo de llorar Si está lloviendo sobre mojado? Y no es fácil esconder Todo el amor que tiembla en mis manos El aire se me acaba ¿Cómo te detendré? ¿Cuál es el camino para llegar Al olvido como hiciste tú? Dime cómo haré para despertar Si hasta el sol sin ti perdió su luz Y no sé Cómo evitar Que se apodere el dolor De mí una vez más Es difícil de creer Que de tu piel mi olor se es fumado Cuando aquí en mi corazón Sé que tu nombre ya está tatuado Ya no me expliques nada No puedo comprender No puedo comprender No, no ¿Cuál es el camino para llegar Al olvido como hiciste tú? Dime cómo haré para despertar Si hasta el sol sin ti perdió su luz Y no sé Cómo evitar Que se apodere el dolor Cómo evitar ¿Cuál es el camino para llegar Al olvido como hiciste tú? Dime cómo haré para despertar Si hasta el sol sin ti perdió su luz Y no sé cómo evitar Que la tristeza otra vez me vuelva a atrapar ¡Suscríbete al canal!